Cordial saludo a todos, hoy con el libro Desarrollo y Libertad de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, quiero leerles parte del prólogo que introduce los conceptos de desarrollo y libertad. Vivimos en un mundo de una opulencia sin precedentes, difícil incluso de imaginar hace 100 o 200 años. Se han registrado notables cambios en el terreno económico, se ha consolidado el sistema de gobierno democrático y participativo como modelo superior de organización política. Actualmente los conceptos de derechos humanos y de libertad política forman parte en gran medida de la retórica imperante. Vivimos por término medio mucho más que antes y sin embargo también vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión. Hay muchos problemas nuevos y viejos y entre ellos se encuentran la persistencia de la pobreza y muchas necesidades básicas insatisfechas, las hambrunas y el problema del hambre, la violación de libertades políticas elementales, así como de libertades básicas, la falta general de atención a los intereses y a la agencia de las mujeres y el empeoramiento de las amenazas que se ciernen sobre nuestro medio ambiente y sobre el mantenimiento de nuestra vida económica y social. Muchas de estas privaciones pueden observarse de una u otra forma tanto en los países ricos como en los países pobres. La superación de estos problemas constituye una parte fundamental del ejercicio del desarrollo. Tenemos que reconocer el papel que desempeñan los diferentes tipos de libertad en la lucha contra estos males. De hecho, la agencia individual es en última instancia fundamental para hacer frente a estas privaciones. Por otra parte, las oportunidades sociales, políticas y económicas a las que tenemos acceso limitan y restringen inevitablemente la libertad de agencia que poseemos individualmente. Existe una estrecha complementariedad entre la agencia individual y las instituciones sociales. Es importante reconocer al mismo tiempo el lugar fundamental que ocupa la libertad individual y la influencia de los factores sociales en el grado y en el alcance de esta libertad. Para resolver los problemas a los que nos enfrentamos, hemos de concebir la libertad individual como un compromiso social. Según este enfoque, la expansión de la libertad es tanto el fin primordial del desarrollo como su medio principal. El desarrollo consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de libertad que dejan a los individuos pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada. Cordial saludo, los invito a leer el texto de Amartya Sen, que tiene una buena contextualización sobre el tema de desarrollo y libertad. Cordial saludo, los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.